Ahí va a comenzar la Santa Misa, en la capilla de Laura Vicuña, y luego, terminado aproximadamente 21 a 30, va a comenzar el festival musical con servicio de cantina, donde, bueno, todos los años, el escenario, no sé si ustedes saben, lleva el nombre de Juan Alberto Badía, debido a que en aquellos tiempos, cuando se hacía en la calle todavía, que se cortaba la calle para hacer la fiesta de Laura Vicuña, iban prácticamente todos, Juan Alberto inclusive sabía llevar algunos artistas también. Ahora se procedió a hacerlo dentro del predio de Laura Vicuña, que bueno, se hace un escenario ahí, y actúan ad honorem la mayoría de todos los artistas que yo te voy a nombrar. A ver, van a estar Julio César Pagua, Eduardo Ricardo y su arpa, Liliana Álvarez, una cantora que hace muy poco tiempo ganó... Eduardo Ricardo y su arpa. Sí. Hago un paréntesis ahí, si es que nunca lo he visto tocar, me dijeron que es un virtuoso. No solamente él, y los hijos. Los hijos todos tocan instrumentos. No el arpa, sí. La chica canta una barbaridad, tiene un grupo de cumbia también, y los chicos tocan el acordeón, la guitarra, el bajo, lo que quieran. Son muy buenos, les han salido muy apegados a la música. Bueno, promete ser un día espectacular, realmente. Sí, dice que va a estar lindo. El año pasado llovió, no se pudo hacer. Pero espero que sí, porque bueno, en el servicio de cantina están las famosas empanadas de Horacio Galarraga. Muy bien. Ah, del Vasco, el que hace el guiso... El Locro. El Locro, exacto. Acá en la Escuela 5. Claro. Bueno, en el Tende también. Y en el Tende, claro. Está Liliana Álvarez, que fue la última ganadora del pre-festival en femenino, en Madariaga. Va a estar César Pó y su hijo, haciendo un poco de música. Va a estar la gente de Sin Fronteras también. Chela y su conjunto. Ah, mirá. Tradicional. Zuni con danzas paraguayas. Chela con acordeón a piano. Sí, señor. Chela y su hermana. Unas hacen la percusión y la otra toca el güiro. Va a haber danzas paraguayas, las va a bailar Zuni. Y también va a estar Pasión Flamenca. Ah, mirá. ¿Bailan? Sí, sí. ¿Bailan flamenco? Sí, como 20 minutos está zapateada. Tiene un estado físico, no se puede creer. Claro, claro. La voz de Ostende, de tango. La voz joven, Leonardo Ariel. Estuvo el año pasado, bueno, fue muy aplaudido y este año lo convocamos de vuelta. Va a estar Cielo, también una jovencita que canta folclore. Y para culminar, Cumbia Bahía. Mirá. De Ostende también. No le va a alcanzar el día. Nada, porque es muy poquito los que están arriba del escenario, porque así pueden... Mostrarse todos. Todos. Y podría haber muchos más, pero no se puede... Más que a la una de la mañana se... Hay que cortar. Tiene que terminar. Ok. Bueno, pero linda propuesta, estar al aire libre. Por supuesto, participar de todas las actividades, ¿no? Sí, sí, sí. Arreglar la procesión, la misa. Y después ya uno se queda. Bueno, fiestas patronales, Martín, en pleno verano. Parece casi una contradicción. ¿Por qué? Porque el pinamarense suele estar muy ocupado. Sí. A veces se nos hace difícil, a pesar de que somos muchos en la comunidad, pero se hace difícil porque todo el mundo está trabajando. Claro. Con algunos artistas también se nos hace difícil porque están trabajando, la mayoría. Pero bueno, el padre Marcelo ha querido que se haga el mismo día, porque si no... Claro. Se corre a veces. A veces se corre para que... Pero bueno, el año pasado, a pesar de que no se realizó el espectáculo, se vendieron las 1200 empanadas. Bueno, bien. La gente colabora, entonces. Sí, sí, sí. En ese sentido. En solidaria. Y si queda algo, se vende al otro día, entre la misma comunidad, ¿viste? Pero siempre colabora para hacer las nuevas refacciones y cosas que hay que hacer dentro de Laura y dentro de todas las capillas. Porque también a veces, tanto las patronales de Laura como las patronales de La Paz, que se hacen en septiembre, es para ayuda de todas. Porque vos viste que acá hay muchas capillas. Sí, hay varias. Y hay que mantenerlas todo el año. Claro. Igual Laura... Hay que pagar el gas, la luz. Claro. Está bastante bien Laura Vicuña. El otro día me tocó porque hubo un casamiento, bueno, la gente se sigue casando. Sí. Exactamente. Y bueno, está muy bien conservada, cuidada. Sí, sí, sí. En ese sentido, sí. También, bueno, pero ahí se va a hacer cosas nuevas como se hicieron en La Paz. No sé si vieron que se hicieron cosas nuevas en La Paz. Se está renovando todo lo que... las capillas. Y eso hace que también... Claro. A un gasto. Los gastitos. Seguramente. Bueno, ¿a qué hora arranca entonces? ¿Recordamos? Arrancamos a las 19.30 con la procesión. Perfecto. Ahí está. Todo el mundo citado para que pueda participar. Y luego la misa y luego, bueno, se queda el festival. Algo gastronómico también. Sí, también algunos van y si no se quieren quedar, compran y se van. También, bueno. Lo único que tienen que esperar es que el padre suba al escenario, bendiga la comida y después arrancamos. Fundamental eso. Sí, padre. Maestro, falta mucho. Estamos con... Pero bueno, están invitados, por supuesto, a concurrir. Bueno, ahí seguramente... A ustedes y a la audiencia. La vasta audiencia que tienen. Sí, a veces al Pinamarés se le pasa de largo también. Viste que como que hay tantos eventos que termina por no ir. No, y... Pero es una fecha para recordarla. Claro, y en el medio de la temporada. Pero es una fecha para recordarla. Así que está bueno que te acerques y lo disfrutamos. Sí, por eso es que el padre me convocó para que le haga de RRPP. Muy bien, ¿eh? Para que ande por todo en la radio para... Para... Eh... Y como no me cuesta mucho. Búscame ahí... Sí. Pone... Apretar el F3 famoso. Diga. Búscame los... ¿Los del Tuyú? Búscame los del Tuyú, ¿eh? ¿Qué lo tenés acá también? Acá debe haber algo. Ay, ay, ay. ¿Hay algo? A ver, tirate algo. No tengo nombre. Solamente dice tema 1, tema 2, tema 3. Claro, tema 1 así. El tema 1 debe ser una chacarera, mira. Seguro. A ver, ¿qué sale de esto? Bueno. Ah, no. Sin mirar para atrás de Juan Carlos Cupayolo. ¿De Cupayolo? Grabado... Mirá qué tema puso Julio Sin... ¿Qué año fue? Yo no me acuerdo el año. 76, 77. En el viejo estudio de Radio Tuyú, el más grande. En el estudio mayor de Radio Tuyú. En el estudio mayor, estaba ubicado frente a la Escuela San Martín. Esa noche estaba el querido Turco Mercy. El Turco Mercy. Estabas vos, Raúl. Grabó Manuel. ¿Grabó Manuel? Grabó Manuel Rosa, que lo perdimos. Sí, yo lo perdí también. Y grabó el Turco Farghal. Y grabó Carlitos Farghal. Sí, sí, que eso lo tengo. Escuchá vos. Una de las primeras grabaciones. Yo no había nacido. ¿No? Cinta abierta. A cinta abierta. Y con eco. ¡Opa! Sí. Porque creo que ahí... Pero esta grabación recorrió un montón de medios después, sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Porque era la primera vez que se grababan algo de ustedes. Claro. Y la única. Estudó que subió al escenario mayor de la fiesta del gaucho, ¿no? Sí, varias veces. Varias veces. Varias veces la fiesta del gaucho, la fiesta de Vidal. 25 de mayo fuimos revelación de una fiesta en 25 de mayo. Anduvimos por Santa Fe con Raúl Ibañez, que ya no estaba entre nosotros tampoco. Ah, Raúl Ibañez también. Con Raúl Ibañez, con la acordeón. Hacíamos los temas de los hermanos Cuesta, no sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo. Un momento lindo de Madriaga, del folclore de Madriaga. Sí, sí. En Vidal. Era reiniciar, digamos, ¿no? Una nueva etapa. Vino la democracia. Pasaron un montón de cosas que hacían que el artista nuevamente reviviera, se expusiera públicamente. Era Romano de intendente. Era Luis Romano. Luis Romano de intendente, que me acuerdo cuando fuimos 25 de mayo, ya está. Habíamos ido el sábado y volvíamos. El domingo, la agrupación de Rosita Loza, los del Tuyuno, me acuerdo quién más. Y nos volvíamos. Y Romano con el intendente nos golpeó la puerta a la madrugada y nos dice, muchachos, ¿se podrán quedar hoy, no? Para mañana. Mario Busto estaba, qué sé yo, por decir Tamara Castro, o sea, todavía recién se inicia para Tamara también. Bueno, lindo recuerdo. Lástima que han pasado tantos años. Muchos años. Ya nos estábamos olvidando, Martín. Y yo ya estoy por entrar en la tercera. Mirá, y todavía está en la computadora esta maldita, ¿eh? No podés decir nada del archivo. ¿Resistimos el archivo los dos? Yo por la duda lo tenía en una computadora y agarré y lo bajé a un pendrive de esos grandes y lo tengo guardado ahí por la duda. Bueno, quédate tranquilo que hay un resguardo acá. Muchísimas gracias por venir. No, por favor, y están invitados.